¿Quién puede beber esto? ¡Qué asquerosidad! Eh, tú, sí, tú, idiota, ¿cómo te atreves a tirarme la basura recién empezado? Con la gente que pasa hambre alrededor del mundo y son 795 millones de personas. Perdón, ¿pero qué podría hacer para solucionarlo? Pues no tires comida a la basura siempre que no esté en mal estado o dona una propina de los domingos a alguna asociación como Manos Unidas.